En estos días estaba entrenando y me llegó algo, pues entendía algo que quiero compartir con ustedes y es que uno es como este fosforito aquí adentro tiene algunos químicos que permiten que se encienda que salga una luz, una llamita nosotros tenemos la energía potencial para hacer lo que nosotros queramos Ahora, hay una gran diferencia entre nosotros y ese fosforito que ya se extinguió la llama en nosotros permanece incluso la puedo transportar y llevar a otros seres vivos a otros seres humanos donde incluso aparezca donde la luz esté siempre presente en eso tenemos que pensar que vamos a hacer nosotros como energía donde la vamos a llevar o vamos a aprovechar lo que vamos a quedar aquí sentados toda la vida esperando que llegue el momento en el que nos vaya ¡Suscríbete al canal!